... ... de haber hecho todos los productos y empezaste ahora a preocuparse. No, yo hablo de Esperanza Aguirre. Pero es que esta gente solamente hace mandíbula. Mira, yo ya no quiero terminar con ellos. Es cierto, ellos lo han visto antes que yo. Vamos, y la Comunidad de Madrid encima les ha echado pasta. A tomar por el culo. Ante todo, quiero dar las gracias a mis compañeros de Caira. No solo por organizar las reformas que creo que son más necesarias, sino que son las que estamos ahora corriendo. Y sobre todo también por contar con nosotros, con este triángulo, que es un placer siempre por hablar con las compañías. Yo soy Iván, soy trabajador social, también trabajador de sexo. Y nada, sobre todo también quiero subrayarlos y dar las gracias a mi compañero Mario. Yo siempre doy un poco la cara en vez de los compañeros, pero qué mejor. Y es hora de que ellos den la cara más justo este año, porque vamos a hablar un poco de qué ha sucedido con los trabajadores de sexo este año. Yo voy a hablar en esta mesa un poco sobre la diversidad de situaciones. Dentro del ámbito del trabajo sexual siempre se ha enfocado en clave femenina. Sí que es cierto, obvio, que la gran mayoría de las personas que se hacen en constitución en este país son mujeres. Pero sí que es cierto que deberíamos hablar y contemplar el trabajo sexual dentro de su diversidad. Hablamos de hombres, hablamos de mujeres, que son profesionales del sexo. Y también hablamos de hombres, no raro mujeres, pero existentes y reivindicar que existen, que demandan esos servicios. Así que yo voy a hablar un poco de las características generales de los trabajadores del sexo. Para empezar un poco, hablar un poco de la definición. Conocemos un poco el término chapero, que es un concepto que se apuña... ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué se llama chapero? Con el que se termina, por supuesto. Es un poco como la posición de una persona adoptada cuando va a jugar a las chapas. Hacer una chapa es ponerse en esa situación, pero es en esa posición. La verdad que hay que ir a la mano es que hay que decir cosas así. Sabemos que entendemos cómo sexual masculino es la prostitución. Bien, como hemos podido ver al principio de esta mesa, nuestro compañero Tony hablaba y reivindicaba que hay hombres que tienen prostitución que no son homosexuales, pero tienen sexo con hombres. Hablamos de hombre que tiene sexo con hombre. Hablamos de prácticas sexuales, no tienen tan función hacia el deseo. Nosotros acuñamos el término y reivindicamos el término trabajador del sexo. Primero, teniendo a juzgar la reivindicación sexual de nadie porque es neutro, elimina un poco el tema del estigma y porque es íntima. Es una actividad laboral. Ah, entonces ya no es neutro. Entonces ya no es neutro. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las características y luego ya doy el relevo a mi compañero. Últimamente, me gusta mucho este hallazgo porque refleja mucho la nacionalidad de entornos sociales que tenemos. Vemos a la periodista que está loca por agravar a hombres que hacen prostitución, vemos a la policía que en la que cada tiene y su trabajo político es algo más extrañado. Vamos a hablar un poco de las características de los hombres trabajadores del sexo. La principal característica es esta. ¿Qué imagen tiene un trabajador del sexo? Podemos poner una imagen desde el imaginario colectivo una imagen de un trabajador del sexo. La invisibilidad de los trabajadores del sexo. Yo siempre digo que no hay mayor discriminación que la invisibilidad en sí misma. Esto también es muy similar a personas seropositivas. El estigma es tan fuerte que una de las estrategias de escapada o una vía de defensa es la invisibilidad. Y no hay nada más vulnerable que aquello que no se ve, que no existe. Esto va muy unido al estigma, como veis. Hay antropólogos a los que han ido mucho más, pero si he pegado el estigma, tengo que hablar el estigma. Y él define el estigma como un atributo profundamente desacreditador y que es muy difícil de eliminar. Parece como una especie de tatuaje de toda la velocidad ve y todo el mundo diferencia y castiga a esta persona. En el caso de los hombres de gestión prostitución, encontramos un doble estigma. Uno, por la actividad. El desarrollo es una actividad que no está aprobada culturalmente, ni socialmente, ni legalmente. Y luego, segundo, porque la gran mayoría de las veces oferta servicios a hombres. Ahí hablamos de homofobia. ¿Qué pasa también en la clientela masculina? Cuando un cliente es un hombre y paga, se le manda servicios para hombres, el estigma recae sobre él porque es homofobia. Y en caso de las mujeres, culturalmente es una losa que tenéis, que se piensa que la mujer tiene el sexo cuando quiere y la cabeza que tiene. Y eso no es verdad. Bien. Entonces, el estigma recae sobre antropólogos. Y ahora le hablo de este año. Este año, en 2010, hemos tenido mucha visibilidad de los trabajadores de sexo en medios de comunicación. Os voy a poner unas quincenadas, por ejemplo. Me he vuelto a las redes de presunción masculina. Esto me costó estrés durante una semana entera. Dice que las personas serán drogadas si pasabas a consumir viagra constantemente durante 24 horas. Quiero decir que en los medios de comunicación no hubo alguna ética periodística. Más allá de que todos los profesionales tenemos ética y un código dentológico, deberíamos trabajar en esa línea. Pero yo se citaría como coordinador de Fundación Piángulo que contraste la información. Muy bien. Una persona no puede estar constantemente drogada con viagra en un cuerpo de salida. Más allá del hombre se empieza. Esa nomenclatura del prehistoceno. Un trabajador del sexo, una trabajadora del sexo no vende su cuerpo al cuerpo sexual. Eso deberíamos erradicarlo. De hecho, el triángulo, vamos en breve ya, espero que para el 17 de diciembre, un día de trabajo sexual, hacer un decalo para los medios de comunicación, para que este tipo de temas los elimine entre las personas con respeto. Y luego, por último, el tema tan famoso que ha pasado en Sevilla, de que dos trabajadores del sexo han asesinado a un sacerdote. Es decir, estamos viendo en los medios de comunicación, los trabajadores del sexo comienzan a ser visibles, pero siempre ligados a marginalidad, a drogas, a asesinatos. Nosotros, el triángulo, y todas las personas que me conocen profesionalmente, saben que yo odio el tema del estigma, y hemos tomado cartas en el asunto de hace un año. ¿Qué hemos hecho? Nos trae una imagen mucho más real de los trabajadores del sexo, por ejemplo. Con el primer calendario de trabajadores del sexo. Creo que esta imagen, que está hecha, que no es un fotomontaje, o sea, para dejar mejor la mía para hacerla, indica el tema de que hay hombres de prostitución que se alejan totalmente de lo que los medios de comunicación nos quieren hacer ver. Es un patrón muy similar a la reconstrucción femenina, que tampoco, como todos sabemos y todas sabemos, no coincide con la verdad. Y luego, a nivel más mediático, también este, que es nuestro compañero Alejandro, Alex, es el trabajador del sexo del punto triángulo, en un especial triángulo cultural del país, cuando se cumplieron los 100 primeros días de la nueva legislatura con Zapatero, hicieron cien profesiones, cien ver, cien realidades. Y salió aquí. El otro aspecto no es muy convencional, pero sabes que hay cosas que se escapan. Bueno, otro factor, la inmigración. Encontramos que la mayoría de los hombres de construcción en Madrid son de origen extranjero, la gran mayoría de los americanos son todos los porcentes de Brasil. Ellos son los porcentes españoles. Así que es cierto que, desde 2008 a esta parte, el caso de hombres de educación español autóctono, que también es un poder primario, se ha criticado. Bien, no por el tema del paro, sino por el tema de mantener un poder adquisitivo que con la crisis no podían mantener. La edad de ejercicio, la media, bueno, la media no es de 26 años, y el tiempo de ejercicio, que es una diferencia en mi prostitución femenina, es menor. Está en torno a 19 meses. Yo tengo usuales y compañeros que tienen ya unas 8 años ejerciendo, pero no suele ser lo común. Es decir, es un periodo de tiempo bastante corto. Y luego la orientación sexual, que es lo que comentaba mi compañero Toni, el 30% de los enforzados con triángulos se define como heterosexual. Tienen una orientación al deseo heterosexual y tienen relaciones sentimentales con mujeres. Bisexual es un 22% y homosexual es un 46%. La movilidad es una de las distintas características. Están constantemente viajando por España en el europeo, cosa que ha facilitado mucho Internet. Están en constante movilidad. Y luego, por último, y ya habré acabado de dejar hablar a nuestro compañero, una de las principales preocupaciones que yo siempre he tenido, y como siempre he tenido, es la especial vulnerabilidad que tiene el colectivo de trabajadores del sexo hacia las infección y transmisiones sexuales. Estos datos os los doy en primicia. Exclusivas que salen desde el viernes. Salen desde el viernes de Arturo Sanitario de Sandoval. Un centro específico de ITS, de infección y transmisión sexual, aquí en Madrid, lo más importante. Y Fundación Triángulo realizamos un convenio de colaboración en el 2005. Nosotros acompañamos a los trabajadores y a los trabajadores transexuales del sexo a este centro, para que lo conozcan y tengan un centro de referencia para que les permita un acceso a un sistema sexual. ¿Vale? Desde 2005 al 2009, se han analizado 2.896 personas que ejercen prostitución. En primera consulta. De ellas, como veis, 2.629 eran trabajadoras femeninas del sexo. Los trabajadores trans del sexo eran 69. Resultados positivos. Trabajadores de los clientes del sexo, 183. Y aquí está un dato super revelador. Trabajadores del sexo cuyas clientas son solo mujeres. Vale. Son 15. Pero si comparáis con 69 de trans, es un buen número. Ya empiezan a aparecer en estadística los trabajadores cuyas clientas son mujeres. La prevalencia de Uruguay es el objetivo de trabajadores transexuales del sexo del 33%. Y hombres que ejercen prostitución con otros hombres, 21%. En cambio, si analizáis los datos de transmisión transexuales, 0 y 0,3. Y la muestra es muy representativa. Es decir, es la principal problemática de contornos con trabajadores del sexo y agudiza la vulnerabilidad del colectivo. Con factores como la vulnerabilidad del sexo, el estigma, el no ser reconocido, el no acceso a los servicios sociosanitarios, si no necesitan o no tener servicios específicos para ellos y para ellas, les hacen más vulnerables. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para qué! 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 ¡Para qué!